Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estamos emocionados de hablar sobre el curso de hipnoparto con la experta Carmen Moreno. Si estás embarazada o conoces a alguien que lo está, este vídeo es para ti. ¿Qué es el hipnoparto? Antes de sumergirnos en los detalles del curso, hablemos sobre qué es el hipnoparto. Carmen Moreno. El hipnoparto es una técnica que combina la relajación profunda, la visualización positiva y la autohipnosis para ayudar a las mujeres a tener un parto más tranquilo y empoderado. 2. ¿Quién es Carmen Moreno? ¿Y por qué deberíamos prestar atención a su curso? Carmen es una educadora prenatal y una apasionada defensora del parto positivo. Ha ayudado a miles de familias a prepararse para el nacimiento de sus bebés utilizando el hipnoparto. ¿Qué aprenderemos en el curso de Carmen? El curso abarca evidencia científica basado en investigaciones sólidas, técnicas de relajación para reducir el miedo y la ansiedad. Visualización positiva, crear una mentalidad positiva hacia el parto. Acompañamiento en pareja, involucrar a la pareja en el proceso. Comunidad de apoyo, conexión con otras mujeres conscientes. 4. Beneficios del hipnoparto. ¿Por qué deberíamos considerar el hipnoparto? Algunos beneficios incluyen. Reducción del estrés y la tensión. Mayor confianza en el cuerpo. Minos Interventions Medicus. Experiencia de parto más positiva. 5. Testimonios. ¿Qué dicen las personas que han tomado el curso? Tenemos más de 6,000 familias que han calificado el curso con 5 estrellas. Algunos testimonios reales. Leire, sentía un gran bienestar tras cada ola y me gustaba ser consciente de cómo trabajaba mi cuerpo. Raquel, la respiración ascendente fue vital, sin duda lo que más me ayudó a sobrellevar aquella hora y media eterna. Conclusion. En resumen, el hipnoparto con Carmen Moreno es una herramienta poderosa para un parto positivo. No dudes en explorar su curso y unirte a la comunidad de mujeres conscientes.